El pueblo de Guanajuato viajaban a Tapachula Les pasaron la conecta, ahí vendían coca pura En un hogar de guerreros También la tenían segura La compraban a buen precio y les fiaban la mitad Iban bien recomendados y un compadre Culiacán Se tenían mucha confianza Niña de tanto trabajar Ahora soían los rumores por varios trabajadores Que se movían por el agua hacia las operaciones Por las playas de la baja Llegaban embarcaciones Del mar vive mucha gente Pero puedo comprobar La pesca es un buen negocio A veces va bien o mal Yo les he sacado provecho En una forma especial Le tienen cariño al mar Por la suerte que les da Los vieron en Manzanillo En playas de Mazatlán En Acapulco y Vallarta Acán con van a pasear Música 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 Música